Maite ha realizado una promoción especial, en esta vez para beneficiar a los usuarios de Tarjeta Mutual que nos han apoyado durante tantos años. Entonces hemos contado durante un mes con una promoción que va a ser extensiva hasta el sábado 20, así pueden aprovechar también para los regalos de mamá, que es el precio de contados. Nosotros le estamos haciendo en el local un 10% de descuento y lo pueden hacer en 6 cuotas sin intereses con su Tarjeta Mutual. Es solo una promoción para usuarios de Tarjeta Mutual que la realiza Maite. ¿Pensemos en 6 cuotas sin intereses? Es verdad, sí, ha funcionado muy bien y a raíz de eso, por eso la empresa lo quiere hacer extensivo una semanita más para poder beneficiar también a aquellos que les ha quedado el regalo de mamá pendiente. Muy bien, para que nadie se quede sin el suyo, sin ese regalo. Y además se viene el Día de la Madre y estábamos charlando fuera de micrófono las múltiples propuestas que hay aquí. Es verdad, sí, ya se viene la semana el regalito para mamá, que a veces se hace extensivo para toda la familia. Por tal motivo contamos con promociones en diversos productos. Tenemos toda la línea Fili para mamá, el cuidado personal, la línea Gama, los lavarropas Sansu, una heladera Sansu para cambiar la mamá a la heladera o el lavarropa que después lo disfruta toda la familia, que está contando con un 30% de descuento. Tenemos promociones en colchonería, en muebles, en la parte textil, en todo lo que es cuidado personal de mamá y lo que es pequeño electrodoméstico. No para hacerla trabajar más, al contrario, para facilitarle el trabajo. Para facilitarle el trabajo y para que después pueda agasajar a toda su familia mamá con algo rico. Y bueno, también contamos con una promoción en el Crédito Maite para aquellas personas que también siempre han operado con Crédito Maite y nuevos clientes. Tenemos un 25% de descuento en esas líneas y lo pueden hacer hasta 12 cuotas fijas con Crédito Maite. ¿Y con ese descuento del 25%? Con el descuento del 25%. Es en producto seleccionado, por eso digo, pero es amplia la gama, ¿no? Bien. ¿Aires acondicionados? ¿Ya comenzó la venta? Digo, porque también puede ser un buen regalo. Sí, verdad, también. Aquellos aires que hacen mucho ruido, que están pidiendo un cambio urgente, que no enfrían tanto. Sí, verdad, sí. Tenemos un aire a 13.999, que es una oferta, digamos, en aire acondicionado. Y es verdad que han aprovechado las cuotas sin interés para comprar ya el aire, para tenerlo instalado para cuando llegue el intenso calor, ¿no? Muy bien. Bueno, no quedarse sin el regalo, entonces. Y pasar por Maite es porque hay para todos los precios y todos los bolsillos. Exactamente. Los esperamos sin compromiso alguno. Estamos para servirlo. Gracias, Graciela, como siempre. No, gracias a ustedes y bueno, anticipadamente ya un feliz día para el domingo para todas las madres.